En Inverte B, avance, avance de noticias. Un ciudadano de Puerto Plata se quejó de las condiciones críticas de sus calles. Al ver cómo jugamos con el sudor y también con la honorabilidad de la gente. Miren lo que hace Roquelito. Muchas veces vino por aquí con botas, mirando las cosas, cómo están. Y después que se cogieron los votos, se han hecho de la vista gorda. Yo no soy enemigo de ningún político ni de ningún presidente. Lo que soy una gente sincera. Aquí nada más se llega el agua potable para inundarse esta calle entera. Y no es que él no trabaje, sino los que están buscando votos. Como ahora vienen los presidenciales, ahora vienen a buscar, a destapar y a hacer todas las cosas que hacen. Yo trabajé en las redes sociales, un canal de televisión y hablé muchas veces de esto. Cada vez que le había enseñado a Roquelito venían con una bota a jalar una basurita y a darle 500 pesos a una gente, a abrazar a todo el mundo. Ahora no se ve a Roquelito. Esto no es nada personal con Roquelito. Yo lo que quiero es que los vecinos por aquí por lo menos tengan tranquilidad con el agua y el alcantarillado. Roquelito, como supiste venir a buscar los votos, ven a resolver este problema. Porque estamos cansados de darte votos y trabajar contigo. Gracias y buenas tardes. En Inverte B, avance, avance de noticias.